El caso nos llega de parte de Iliana Margarita y la pregunta que ella hace es si es obligatorio pisar la bandera en nuestro edificio los días de fiesta nacional. Mira, y esto es un tema que, oye, que valdría la pena revisar porque es una costumbre que ya casi no la hemos visto, no la vemos, no la observamos sino en las entidades públicas. Yo recuerdo en mi infancia que cuando estábamos muchachos esperábamos con muchísima alegría, con muchísima ansiedad que llegase algún día una fecha patria para salir e izar la bandera en la parte externa de nuestra casa, que teníamos así como un mástil para colocarla y era así como algo importante para nosotros, para los niños, salir y hacerlo. Y qué chévere pudiera ser que en los edificios actualmente pudiéramos retomar no solamente una costumbre, porque no es una costumbre nada más, es un deber, es una obligación de los venezolanos. ¿Y dónde conseguimos nosotros esta obligación? Bueno, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 9 de marzo del 2006 conseguimos la Gaceta número 38.394, donde está contenida la Ley de Bandera Nacional, del Indio Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela. En esta ley no solamente indican cuáles son los símbolos de la patria, sino que dedican un capítulo, el capítulo 2, a la oportunidad en que debe enarbolarse la bandera. Y si nosotros leemos un poquito más el artículo 5, dice, bueno, que debe enarbolar, el 4, perdón, hace mención que debe hacerse en el Palacio Federal Legislativo, en las oficinas públicas, en los estadales municipales, en las embajadas, en el despacho del presidente, en las fuerzas armadas, en las naves mercantes, todos estos espacios públicos en algunas ocasiones muy particulares. Pero el artículo 5, Ileana, nos dice que todos los venezolanos y los extranjeros residentes en la República deben enarbolar la bandera en sus casas particulares, en los días de fiesta nacional y en aquellas oportunidades en que así lo señalen las autoridades competentes. Y también indica que en estos casos, así como en los días de fiestas patrióticas, también se puede enarbolar la bandera de la nacionalidad de aquellos extranjeros residentes en el país, junto con la bandera de la República de Venezuela, correspondiéndole a esta bandera al puesto de honor, o sea, en la derecha extrema del sitio donde se enarbola. Así que, bueno, también esta misma ley dice que es obligatorio el uso en aquellos días y en las condiciones señaladas en la ley y en su reglamento. Esta es la respuesta al caso que nos pedías, a la información interesante que nos pedías, Ileana, porque todas las personas están obligadas. Y qué chévere, imagínate, Ileana, que pudiéramos convocar a los niños del edificio, a los niños del conjunto residencial y crearles la costumbre y esta obligación ciudadana, esta práctica ciudadana, en que el día de la bandera, o el día que sean las fiestas patrias, vamos a salir los niños y los jóvenes a usar la bandera. Sería un bonito detalle de cumplimiento de formación ciudadana, aparte de que los motivaríamos a ellos a incursionar en esto de lo que es la vida en comunidad, con un detalle como este. Y podemos, bueno, a lo mejor que los niños puedan entonar unas estrofas del himno nacional, que sepan cómo enarbolarla y cómo instarla y cómo hacer la bajada de la bandera. Esto sería una actividad estupenda. Bueno, y quiero darte las gracias por haber enviado esta consulta al servicio de atención gratuita de micondominio.com, porque nos hace conectarnos con la venezolanidad, con nuestra tierra, con nuestros símbolos patrios, con estos que nos identifican a todos como país y como población. Así que, bueno, muchísimas gracias y con esto ya damos por cerrado el ciclo de casos atendidos en el servicio de atención gratuita de micondominio.com.